Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a ContraPoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Si usted necesita información en el área migratoria o necesita hacer su proceso migratorio, le recomendamos que lo haga con el abogado John de la Vega. Le recomendamos que lo haga con un profesional como es el abogado. El abogado John de la Vega es un abogado venezolano-americano que ha hecho múltiples jornadas migratorias con la comunidad latinoamericana, en especial con la comunidad venezolana, y que conoce mucho los temas, especialmente de Latinoamérica, y que lo puede ayudar con su consejo profesional o con su asesoría, dependiendo de cuál sea su caso. Le recomendamos entonces que lo llame al número que ve en pantalla o que le escriba a su correo electrónico, que también está en pantalla. Buenas noches, Colina. Usted es muy distinto hoy. Sí, me pusieron bastante luz y por eso hay un cambio el día de hoy, haciéndole la suplencia por esta noche a José Antonio Colina y compartir aquí en Contrapoder 13.0. Lo que sí es que ya hoy no lo vamos a llamar al canal de la juventud. No, claro que sí, hay que seguirnos llamando. Tú sabes que yo soy de los que apoya a todo lo que es la juventud, darle la voz a esas personas que no tienen la posibilidad de expresar sus ideas y de llevarle el mensaje al mundo de sus compromisos para con el país en donde se encuentre. Sí, eso de verdad que me consta que es así. Y bueno, hoy es martes de giro a la derecha, martes en donde se educa un poco a la población y martes en donde los izquierdistas lloran porque se demuestra que sus ideas son un fracaso y que hay alternativas para todos los temas y para todas las políticas correspondientes que realmente le dan progreso a un país. Esteban, y hay que educarlos bastante. Sí, no, definitivamente. Es un trabajo duro. Y eso es lo que acá tratamos de hacer todos los martes en este proceso, digamos, que es un poco más técnico, pero yo trato de digerirlo un poco y masticarlo para que sea más fácil de entender. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de la educación porque algo que sucede es que en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, incluso en países como Estados Unidos, cuando uno habla de, por ejemplo, limitarle el poder a los gobiernos o cuando uno habla de que la educación no es un servicio, mejor dicho, entonces hay mucha gente que pega un grito y dice, bueno, pero ¿cómo entonces la gente va a estudiar? ¿Cómo entonces no van a tener las mismas oportunidades absolutamente todos los ciudadanos sino que se termina beneficiando, pues, el rico y el pobre termina siendo, digamos, víctima de sus propias circunstancias? Y bueno, resulta que hay sistemas que han sido aplicados a lo largo del globo terráqueo que han funcionado mucho mejor que este subsidio directo que se le dan a las escuelas en países, en toda Latinoamérica y en países incluso como Estados Unidos. En Estados Unidos hay un sistema que es muy bueno, que de ese no es el que voy a hablar, pero, que es el caso de las escuelas charter, que son semiprivadas, sí, porque no le cobran nada a los alumnos, pero son financiadas por el bolsillo de los privados, pues, se mantienen gracias a donaciones y gracias a personas que lo financian con su propio dinero. Pero el caso que va a tocar es el caso de sistemas que mucha gente halagan, como por ejemplo el caso de Finlandia, pero que cuando, y dicen quererlo, pero que cuando van a las propuestas ninguno realmente promueve ese modelo y es el modelo de los cheques estudiantiles. Eso consiste en que cuando tú das un subsidio, el gobierno pues da un subsidio a un bien o un servicio, lo puede hacer ofreciéndose, ofreciéndoselo o bien a la oferta o bien a la demanda. ¿Qué es lo que sucede? En Latinoamérica, en el caso de la educación, se le da siempre es a la oferta, es decir, se le da a las escuelas directamente. Tú tienes un presupuesto y a medida que tengas más estudiantes, quizás te van dando más presupuestos o si le falta plata, entonces te lo reducen. Y así es como funciona. Básicamente, tienen un presupuesto ya establecido sin tomar en cuenta méritos, sin tomar en cuenta calidad, tanto de los profesores como de la educación que se está impartiendo, no toman en cuenta absolutamente nada. Mientras que si tú le das ese dinero a la demanda, que en este caso es la gente, es el consumidor, serían los representantes de los niños, un cheque con esa misma plata. Viene pagado por los impuestos, pero en vez de dárselo a la escuela, se los está dando a las personas que están comprando o utilizando ese bien o servicio, en este caso el de la educación. Bueno, ellos van con ese cheque a una escuela, que incluso la pueden utilizar en escuelas privadas, pero van a una escuela pública y dicen, bueno, yo quiero que mi hijo esté inscrito acá. ¿Eso qué es lo que ha, digamos, promovido? La competencia incluso entre las escuelas públicas, que de hecho, y antes de que me interrumpa Vicente, en Finlandia una escuela pública puede quebrar. Si no ofrecen los servicios, si no están a la altura de los servicios que los representantes quieren en la educación para sus hijos, la escuela quiebra porque nadie se va a registrar en esa escuela. Y profundizando en esto que dices, Esteban, hay que mencionar que eso abarataría los costos de la educación. Así es. El Estado no tendría esa carga impositiva de mantener todos esos colegios, sino que todo lo contrario, al tener esos bonos, los padres pueden jugar a ver en cuál colegio le corresponde y le beneficia más tener a sus estudiantes, a su hijo, y a esas escuelas les interesa tener buenos profesores y buena educación para poder captar la mayor cantidad de clientes de su colegio. Y eso es lo que está tratando de que ustedes entiendan lo que es la libre demanda de la escuela. Aquí, para que tengan una idea también, y profundizando un poco, es que los colegios tienen cierto beneficio por la calidad de la educación que le dan al estudiante, las notas que sacan en los diferentes exámenes, y eso ayuda a que el BOR les dé más o menor dinero por la cantidad de estudiantes y la calidad de la nota del colegio. Pero eso se traduce en beneficio y para que los maestros también tengan un incentivo y tienen un beneficio al final. No, así es. Y, de hecho, bueno, incluso beneficia a los maestros, porque el maestro que es bueno lo van a querer más escuelas, porque, bueno, este maestro... Y va a tener beneficio. Exactamente, van a tener más beneficio. Entonces, los pones a competir, incluso al ser una escuela pública, en donde no se está pagando, sino a través de lo mismo, bien puesto, porque si nada es gratis. Alguien lo está pagando, ¿no? Pero, bueno, sencillamente se genera esa competencia como si fuese propiedad privada, como si fuese un mercado totalmente libre y lo que se garantiza es mejor calidad a menor coste. Y, bueno, también cuando tú le das el cheque a los representantes para que inscriban a su hijo en diferentes colegios, también se involucran ellos en que el alumno, ese muchacho o ese niño o niña, se apliquen los estudios para que pueda aprovechar esa educación. Y todos van a ir al mismo ritmo, dependiendo de la calidad de ellos, pero el colegio les va a exigir. Por eso es importante, abarata los costos de la educación, no es una carga tan fuerte para el Estado y los profesores y las escuelas van a tratar de tener la mejor infraestructura para que usted los escoja a ellos, así como cuando usted va a comprar algo, que es lo que le gusta, busca lo mejor al menor costo. Bueno, los colegios van a hacer lo mismo, van a tratar de dar lo máximo con un precio que pueda ser competitivo para todos. Usted no se va a inscribir en un colegio malo y va a gastar ese dinero, va a tratar de gastarlo en el sitio donde le den el mejor rendimiento a su hijo y lo preparen de mejor forma para el futuro. Y así nos olvidamos de esa educación socialista que dan, por ejemplo, en Venezuela, que estamos pagando las consecuencias de 50 años o 60 años de esa educación socialista que dicen regaladas, pero al final nos está costando muchísimo. Nos salió muy caro. Nos salió muy caro. Y miren lo que nos dio a Chávez, nos dio a Maduro, nos dio a Diosdado, que pasaron inclusive por una escuela militar y se perdieron ese dinero. Completamente de acuerdo. Y bueno, esto es parte de, como te dije al principio, de la educación que estamos tratando de impartir para no tener más borregos. Suficiente con los borregos. Y hablando de políticas de derecha, hablando de políticas de libre mercado y de políticas que realmente generan desarrollo, vamos a ver quién es el borrego del día. Por favor, coloquen en pantalla las declaraciones tristes que dio un personaje que creo que está repitiendo lista. Además, dice Rafael Ramírez, el gobierno de Maduro es de derecha. Ahí es a lo que me refería. No puede ser. No puede ser que este ladrón, este señor que estuvo en PDVSA, que hizo las mil y unas desastres, destruyó, creo que era la segunda empresa petrolera del planeta y las llevó a lo que es hoy. A nada. A simplemente un cascarón vacío. Y bueno, lo que hablábamos de la educación, un pueblo que no tiene educación, se cree este embuste de que diga de que Nicolás Maduro, otro tipo que ni siquiera se graduó de bachiller, es de derecha cuando es un traficante, tiene familia. Y las políticas que aplican. Nosotros, de hecho, hicimos acá en Contrapoder un programa empezando, uno de esos martes de giro a la derecha. Estábamos hablando de por qué lo que había en Venezuela sí era el socialismo. Ahí estábamos hablando de todas las políticas que caracterizan esos tipos de gobiernos o de regímenes. Y bueno, en Venezuela se cumplían los 10 puntos a la perfección. Sí, 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 totalmente. Entonces, a este señor, bueno, y a la gente que se crea este cuento, no solamente le falta educación. Con verse ese programa de Contrapoder tienen bastante para aprender un poco. No, y aparte de eso, Esteban, fíjate, él dice que Nicolás es de derecha. Pero entonces, Nicolás dice que la oposición es de derecha y resulta que todos, la gran mayoría, pertenecen al internacional socialista. La gran mentira, una de las grandes mentiras que dice la izquierda para tratar de... De lavarse la cara. ...demonizar a todo el que piensa diferente o que tiene unas ideas que de repente es libre mercado, de competencia, de que cada quien pueda desarrollarse y enriquecerse gracias a sus virtudes, a lo que desarrolla, a su educación. Y vienen estos señores, como este, Rafael Ramírez, uno de los perdonados. Usted es el chavismo disidente. Exacto, el chavismo originario. A los que hay que recibirlos, ¿cómo es? Entenderles puentes, recibirlos con abrazos abiertos. Uno no se explica cómo hay gente o un medio que pueda publicar esto cuando sabe que ya de por sí es mentira publicar ese título. Pero es que lo publica, realmente no lo publica este medio. Fue una entrevista que le dio a Efe y bueno, él dijo esa frase. Efe la está publicando porque le pidieron esa entrevista. Lo que sí no entiendo es para qué lo entrevistan. Es otra cosa. Pero bueno, las declaraciones... Que puede decir de interesante este señor. Tú sabes que hay gente que todavía sigue quizás viendo... El romantísimo. El mismo romantísimo. Bueno, de hecho, el propio circo interino está de la gente que ellos tantos hablan. Estos son el chavismo democrático, el chavismo en el que hay que abrirle las puertas. Pero bueno, ya es suficiente con los borregos, ya es suficiente con los animales. Yo pienso que hay que pasar a temas... Con el respeto de los borregos, ojo. Sí, así es. A temas mucho más importantes. Claro. Y es que hoy surgió una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, ha estado en todas las redes sociales, en todos los medios importantes, porque vincula pues a Estados Unidos con Venezuela. Y es un caso que a mi juicio es bastante grave porque es el abogado del presidente actual, Donald Trump, Rudy Giuliani, en donde salió básicamente o se dio a la luz pública, que estuvo haciendo lobby por un personaje que te aseguro que conoces muy bien, Vicente, Alejandro Betancourt. En el caso de Derwig Asociados, mucha de la crisis, por ejemplo, eléctrica que hay en el país es culpa de esa compañía. Es dueño también de una cosa, una empresa hay de lente, creo que se llama Hawkers o algo así. En España. En España. Y bueno, este señor que está viendo en pantalla, Alejandro Betancourt, aparentemente, dice el reporte de Washington Post, invitó a Rudy Giuliani a que viajara a España, lo dejó alojarse en uno de sus castillos y le pidió básicamente que hiciera lobby por él ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo grave de esto? Que es que no es cualquier abogado, es el abogado del presidente. El abogado además del presidente que ha hecho más por Venezuela, por lo menos en el tema de sanciones, que ha hecho muchísimo por Venezuela en el tema de perseguir a todos estos corruptos, en perseguir y en congelar todos los bienes de estas personas que de una u otra manera se han beneficiado producto de toda la crisis y de la misera que han causado en Venezuela. Y bueno, yo veo inconcebible que una persona a la que evidentemente dinero no le falta y representando además al presidente de los Estados Unidos y que ha tenido esa posición tan dura en contra de Venezuela, representa a uno de los tantos responsables después de todo lo que está pasando en nuestro país. Y además va y trata de hacer lobby para que le quiten la causa que le tienen abierta acá en la Florida, según dice el reporte del Washington Post. No estoy acusando a Donald Trump, no estoy acusando ni siquiera a él porque ellos tendrán sus maneras de defenderse, pero de esto ser cierto, bueno, es muy, muy grave este reporte que está sacando el Washington Post. Sí, por eso, hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo saca el Washington Post, un periódico que para unos es serio, para otros no es serio, pero es una información que aparece publicada. Esa causa, como bien dices, Esteban, está radicada aquí en el sur de la Florida, más precisamente en la ciudad de Miami, este juicio a Betancourt y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan porque hoy fue que explotó este escándalo. Y también hago un llamado a los venezolanos, porque no podemos tener doble moral y aquí voy a hablar muy claro. Bueno, tú sabes muy bien Vicente, bueno, la gente que me sabe que yo demócrata no soy. No, yo lo sé. Y desprecio, de hecho, las políticas, no, los desprecio, desprecio las políticas que ahí se promueven, desprecio a sus candidatos, a sus políticos, a sus discursos, desprecio absolutamente todo lo que viene de ese partido. Sin embargo, no podemos tener doble moral porque les aseguro que esto hubiese sido, por ejemplo, el abogado de Obama y ahí habría muchos que están ahorita callados armando un alboroto, como pasó con el caso de un senador que recibió para su campaña de dinero de circo. Eso lo hubiese hecho un demócrata y bueno, entonces también hubiese habido un alboroto. No podemos callarnos la boca sencillamente porque es el partido con el que sentimos más afinidad. Tenemos que tener criterios, tenemos que tener principios, valores y bueno, no convertirnos en morregos, no convertirnos en fanáticos del político de turno, no seguir esos mesías o esos cuadillos. Hay que tener principios, hay que tener esos valores y en base a eso es que debemos juzgar absolutamente todo lo que sucede. Repito, acá no se están haciendo acusaciones, sencillamente se está analizando un reporte del Washington Post en donde debe ser cierto sería muy muy grave porque se le está dando cabida dentro de instituciones respetables como es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o se le está dando voz mejor dicho a personas como Alejandro Betancourt que bastantes responsables han sido pues de la destrucción de Venezuela. ¿Algún otro comentario? Sí, no, no, así mismo es tal cual, no hay nada que agregar, hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, qué más información sale, si es importante lo que ha aparecido en el día de hoy, hay que ver hasta qué punto tienen los documentos y esto va a seguir sacando más detalles a la luz pública y a lo mejor esperar qué pasa en los próximos días con esta nota porque puede ser también un globo de ensayo, uno nunca sabe. No, no, eso puede ser también y a eso iba, estos reportes precisamente por proteger el anonimato de las personas que los están, que digamos están haciendo, están ofreciendo la información privilegiada, ellos no publican la fuente, entonces es sencillamente algo que pudiera ser falso, pero habría que investigarlo, entonces hay que tener cuidado pues a la hora de tomar posiciones, pero lo que digo es que tenemos que tener esos principios, esos valores bien definidos para no caer en ese fanatismo ciego, tenemos que deber a criticar lo que sea criticable y bueno, aplaudir lo que se pueda aplaudir. Exacto. Ya para ir terminando, los quiero invitar a que este próximo sábado nos acompañen en el Arepaso Original en donde vamos a estar teniendo un conversatorio con dos periodistas grandes que los conocen mucho en este canal y bueno, se dieron a conocer también por varias denuncias y... Son unas rocas en el camino de Ramos Alú, de Guaidó, eso que le hizo Joven a Ramos Alú, como diría, eso que lo increpó pues en la Asamblea Nacional, ese fue el caso de Joven a la hora que le preguntó si la denuncia del Pan Ampo era cierta en donde se demostraba nexo de Ramos Alú con el régimen de Venezuela y bueno, Rando Abendaño lo conocen más que todo por el caso del Cucutazo que también fue el que hizo la denuncia por cierto de Ramos Alú. hasta ahorita a ninguno de los dos los han desmentido. Ni los han desmentido, no los han negado, no les han dado una entrevista y no han nombrado contra lo que iban a nombrar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el caso del Cucutazo que fue Orlando Abendaño? Sí, sí, sí. Y ahí dijeron vamos a nombrar contra lo que lo estamos esperando. Eso fue a mediados de años creo. Pero bueno, los queremos invitar a este conversatorio. Va a estar sabroso. Va a estar bien sabroso, va a haber una información bastante importante y van a tener la oportunidad de conocerlo a ellos que hacen un trabajo tan importante. Y ya para finalizar, también les quiero recordar a la audiencia de Contrapoder 3.0 y de Factores de Poder que tenemos ahora el nuevo sistema de membresías de la audiencia de este canal acceder a contenido exclusivo, acceder a conversatorios, acceder a los programas más tempranos sin cortes comerciales. Ahí hay varios planes que bueno, usted escogerá de acuerdo a lo que usted quiere y a la posibilidad de su bolsillo, el plan que le conviene, el material gratuito va a seguir saliendo, solo que este pago les da mayores beneficios. Nos vemos entonces mañana, lamentablemente la entrevista hoy no se va a poder dar porque el invitado está sin luz, producto del socialismo, producto de la revolución. Producto de esa derecha inventada de Rafael Ramirez. Entonces nos estaremos viendo en la próxima entrega el día de mañana por aquí por Contrapoder 3.0 La voz de la derecha. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Gracias por ver el video. Gracias.